Cancún, Infocro. Guión al Fiscal General del Estado, Miguel Ángel Pérez, informó que entregó al Congreso de Quintana Roo su renuncia al cargo efectivo al 1 de octubre. Mi renuncia empieza a surtir efectos al primer minuto del amanecer del lunes, explico, de acuerdo con lo que marca la ley, serán los integrantes de la quince legislatura del Congreso del Estado los que tengan a su cargo la selección mediante una terna para elegir a la persona que lo sustituirá. Mientras eso pasa, se quedará una persona al frente de manera interina o como encargado de despacho. ¿Qué es la Fiscalía General del Estado de Quintana Roo? Recibe la 31ª Reunión Nacional de Servicios Periciales y Ciencias Forenses. La finalidad de este encuentro es compartir experiencias sobre la problemática y retos que enfrenta las ciencias forenses en México, y participan directores de servicios periciales del país, de la Procuraduría General de la República, de la Agencia de Investigación Criminal y de Expositores de Tecnología Forense. El evento se inauguró a las 10 de la mañana en un hotel de la zona de Playa Sillán Estuvo Petzén. De acuerdo con el programa, se instalaron mesas de trabajo para que los integrantes de la Reunión Nacional analicen temas como el desarrollo de las ciencias forenses en la investigación de hechos delictivos, La Ley General en materia de desaparición forzada de personas, búsqueda, localización e identificación de personas desaparecidas, Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas, Registro Nacional de Personas Fallecidas No Identificadas y No Reclamadas, Banco Nacional de Datos Forenses, Instalación del Grupo de Trabajo de Identificación Humana, Asimismo del Programa con Prioridad Nacional, Se discute el desarrollo de las ciencias forenses en la investigación de hechos delictivos, Se abordará el tema de gestión de recursos del FASP 2019, Catálogo de Bienes y Servicios y Pago de Conceptos en, La Mesa de Trabajo sobre la Plataforma Tecnológica para la Gestión de Cadáveres Se tratarán los temas, perfiles genéticos por pruebas de DNA rápidas, El tema de uso y administración de panteones forenses, El Protocolo Nacional de Antropología Forense, El evento continuará el día viernes, En el cual se abordarán temas relevantes como la base de datos genéticas de personas desaparecidas, Criterios de calidad, Y Segunda Reunión Nacional de Usuarios del Sistema Integrado de Identificación Balística, IBIS, Acuerdos alcanzados, Por si estará alguno, Para luego claustrar el evento y dar a conocer los resultados obtenidos.